Una de las cuestiones que abordamos comúnmente al empezar en Astrofotografía es la alimentación externa. Cuando empezamos pensamos en alimentar nuestra montura y yo como muchos empecé con el arrancador de baterías de la marca Norauto. Por unos 60 a 70 euros tienes el N900 y la verdad es que hasta ahora ha cumplido con su cometido. Pero conforme vamos avanzando en esta afición vemos que cada vez tenemos más tecnología que alimentar. Hasta algunos que he visto que cuando montan el telescopio eso parece una central eléctrica. Así que hoy traigo el unboxing de mi siguiente paso en alimentación externa para el equipo. Yo soy Marc, bienvenidos a AstroTivisa. ¡Empezamos! Bien, este es el siguiente paso que he decidido dar. Con muchos otros que podéis observar si os fijáis bien en las imágenes completas del unboxing. En los que ya lleváis tiempo podéis hacer las cuentas rápidas del dinero que hay en esa caja. Os reto a hacerlo en los comentarios. Pero en fin, que me voy. Este es el siguiente paso que decidido dar concretamente en la alimentación para la montura externa y todo mi equipo. El powerbank de la marca Breser. El poder de la marca Breser. El poder de la marca Breser. Estirando en la alimentación. El poder de la marca Breser. Como veis viene el power bank, manual de instrucciones, distintos tipos de conexiones, el de la montura, el encendedor de vehículo, otro conector a la corriente para cargarlo y un conector para si queremos cargarlo directamente en el coche. Es una batería de iones de litio de una carga de 155 vatios por hora y una capacidad de 42 miliamperios. Se puede cargar en 8 horas, tiene indicadores de nivel de carga y lo mejor de todo es que tenemos múltiples conexiones, e incluso una toma de 230 voltios para el ordenador portátil. Con un peso total de 1,7 kilos y una luz frontal LED, ganamos en espacio y peso que transportar, a la vez que ya no nos tenemos que preocupar por la alimentación de ninguna pieza de nuestro equipo. Actualmente está en el mercado por unos 150 euros. Tenemos dos tipos de luz roja, una stroboscópica, en la parte frontal encontramos distintos conexiones, tres conexiones para las que tenemos los adaptadores, conexión a 230 voltios y dos USB 2.0 y un USB 3.0, junto con un USB tipo C. He estado dudando con otros muchos modelos de la marca Celestron, pero al final por precio y prestaciones me he acabado decantando por este. Reconozco que tener el conector de 230 voltios para el PC ha influido bastante. Y ahora vamos a compararlo con lo que teníamos. Como podéis ver, hemos ganado bastante tanto en peso como en transportabilidad. Y bien, no hay mucho más que añadir, solo quería compartirlo con vosotros y si lo tenéis, por favor dejadme en los comentarios cómo os está funcionando. A ver si lo puedo probar pronto porque entre nevadas, vientos y mal tiempo y inclemencias varias, hace meses que no subo. Os deseo buenos cielos, muchas gracias por vuestro tiempo, like, suscribiros, todo eso y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!